Muy buenas, aquí Universalis con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy tenemos un par de estrenos interesantes, uno o dos, ambos en Movistar Plus. Por un lado el drama de trío amoroso llegó a mí y por otro la adaptación de la novela El tatuador de Oswitz. En noticias de series Fox prepara una adaptación del cómic de Image Comics Proof, en la que una agente novata del FBI forma equipo con un Bigfoot en un mundo pues obviamente de fantasía. Y ambos resuelven crímenes sobrenaturales y hay ahí una conspiración sobre una extraña raza de criaturas por detrás. Bueno, más o menos va sobre esto. David Fincher está desarrollando una versión americana del juego de calamar. ¿Necesaria? No, pero bueno, ahí está. Veremos si se acaba haciendo. En cine se hace oficial que tendremos secuela de Nadie de nuevo con Bob Odenkirk en el papel protagonista. Además le han puesto fecha de estreno para el 15 de agosto de 2025. Arranca el rodaje de Ponte en mi lugar 2. Eddie Murphy confirma que ya está grabando voces para el Rec. 5 y cree que la película se estrenará en 2025. Además, por si fuera poco, afirma que está en desarrollo una película propia de su personaje, de Asno. Y ahora vamos con los trailers, que os dejo los enlaces en los comentarios o en la bio. En realidad solo es uno, pero es bastante interesante porque es el de la nueva adaptación de Nosferatu que está realizando o que ha realizado Robert Eggers, el del faro y la bruja. En fin, hasta aquí todo. Mañana más. Nos vemos.